Estamos aquí recopilando evidencia de que la policía estatal entró y se pueden dar cuenta, entró, esta casa es de jornaleros, como se pueden dar cuenta. Entonces no tienen permiso para entrar, aquí entraron y golpearon a unas personas hasta dentro de su propiedad. Y si se pueden dar cuenta, en este lugar están las balas de goma que lanzaron, hay cartuchos de pistolas de verdad. Aquí están, miren. Entonces las personas que fueron golpeadas, aquí se las voy a presentar. Miren la condición en la que dejan a estas personas. ¿Tienes alguna golpeadura, mijo, en una parte del cuerpo? En la cabeza te dieron un balazo con goma. Aquí, mijo, ¿qué es lo que te hicieron? Miren, esto que hicieron tus amigos no tiene nombre. Todo aquí lo golpearon hasta su casa, vinieron. Hay otro muchacho que también igual fue golpeado. ¿Dónde está? Este amigo es un menor de edad. Si se pueden dar cuenta, este es un menor de edad. ¿Te puedes poner de este lado, mijo, para que salga bien? El de posta, lo le dieron de posta. Miren, es un menor de edad. Fíjate, las lesiones que le dejaron. Y lo más triste es de que entraron hasta domicilio sin ninguna autorización. Y este es uno de los domicilios en los cuales hicieron de las suyas y no es el único. Hay muchos, muchos domicilios. Miren el señor, es un señor ya mayor, un jornalero. Pueden creer. Señor mayor de edad. Pueden creer esto. Ah, pues a él fue el que agarraron a corte, que llegué a subir arriba. Fue cuando yo me le acerqué y le dije que... Entonces miren todas las lastimaduras que hay. Sí. Aquí está una prueba más de que la policía hace lo que quiere por orden del gobernador. Acá... El gobernador hizo lo que hizo, miren. Todo lo que provocó al gobierno por andar haciendo esto. Acá en la cabeza. Y miren, ese señor recibió dos balazos de goma. Acá arriba solo. Y acá atrás en la espalda recibió otro. Pueden creerlo. Y el señor es un jornalero. Y al señor le dieron un balazo en una de sus partes genitales. Está lastimado el señor y no ha recibido ninguna atención. Y queremos que quede bien claro. No, no, no.